Estaban preparando un té bereber, ¿cómo? Como Coscut Mohamed, dice. Sí, estoy... Un chico muy simpático. Este té tiene especies. El té del Saharaui. El té bereber. Y estamos en una casa, ¿no? Es una casa en la antigua Medina, ¿no? Aquí hay la plaza de matrimonios. Ah, esta es la plaza del matrimonio, donde hay la fuente. Aquí, donde hay la fuente, aquí abajo, es la plaza del matrimonio. Y este casva es precioso. Es muy bonito. Es realmente bonito. Lástima que la gente no venga a estos sitios. La gente tiene que conocer estos sitios. Yo lo pondré en una página que tengo, para que la gente venga aquí. A ver esta. Inshallah. A la Acacia. A la Acacia, sí. La razón de la Acacia. Bueno, aquí tengo preparado mi té. Con la tetera. Me lo voy a tomar.